La Comisión de la Iglesia de Desarrollo Jurado La Comisión de la Iglesia de Desarrollo Jurado La Comisión de la Iglesia de Desarrollo Jurado Y en su caso, aprobación. El punto número uno, ya fue el registro de asistencia y declaración de forma. Punto número dos, propuesta de orden del día, en su caso, aprobación. Punto número tres, mensaje e instalación de la Comisión de Divisa de Desarrollo Rural, cargo de la Presidente Municipal, la Ciudad Ana María Elena Leandra Gutiérrez. Punto número cuatro, bienvenido por parte del Ciudadano de la Torre Hernández, Presidente de la Comisión, a sus órdenes, un servidor. Punto número cinco, designación del integrante de desempañará como Secretario de la Torre de la Comisión que nos ocupa. Punto número seis, presentación de la JEPA de Desarrollo Rural, la Ciudad Ana María Emelda Franco Rosa. Punto número siete, puntos vales. Punto número ocho, clausura. Por lo tanto, ya se votaron los dos puntos primeros, punto número dos. Tenemos seguimiento al punto número tres, mensaje e instalación de la Comisión de Divisa de Desarrollo Rural, a cargo de la Presidente Municipal de la Mariana Elena Leandra Gutiérrez. Me ha dado mucho gusto poder instalar esta comisión. Me llamo. La verdad, le agradezco que haya sentado este cargo. y hiciéndolas, diez con trece, con dieciocho minutos, será por esterada la Comisión de Divisa de Desarrollo Rural. Muchísimas gracias, buena suerte y a trabajar. Gracias. Pasamos al punto número cuatro. Bienvenida por parte de un servidor de la Comisión de Desarrollo Rural. Gracias por estar aquí, dando inicio a esta instalación de la Comisión de Desarrollo Rural. Un gusto comentarles que es un gusto estar aquí como regidor en este Notario de Ayuntamiento de Tepatitlán. Y yo le agradecer a don Aymerda, un gusto conocerla. Y aquí estaremos para darle mejora de nuestro apoyo. A la gente tenemos la disponibilidad. Y por eso estamos aquí como servidores públicos para apoyarnos. Y nos dan el seguimiento a los problemas que apegan a nuestro alrededor. Básicamente, el desarrollo rural, nos aporta mucho, porque es el área fuera de la Comisión de Desarrollo Rural. También no va a tapar, pero ahí estaremos a la hora. Bien. Entonces pasamos al punto número cinco, de acuerdo con el día. Designación de los integrantes que desempeña como Secretario, el actor, la Comisión que nos ocupa. A mí no sé quién me apoya con nosotros. Ustedes mujeres. ¿No me van a transcribir? Sí, cultural. ¿Sí? Bueno. No me van a transcribir. No me van a transcribir. No se ven al dejar. Hay que escribir lo que más. O sea, ya queda. Se llama normal el carro y las puestas brutales. Sí. Cómo prepara todo. Se prema de desarrollo. El desarrollo rural. Pasamos al punto número seis. Presentación de la quepa de desarrollo rural. Bienvenida. Bueno pues, mi nena 15 para las 12 me llamó para evitarle a trabajar y como mi delirio es el sector agropecuario creo que me va a ir muy bien porque me gusta hacer eso y además me van a pagar, entonces me conocen, no te digo que el 100% los productores agropecuarios pero he tenido buena relación con el agente del Cámara. Yo estoy seguro, el Cámara ya trabajó cuando tú estuve y sí, se le mataron la iglesia, se le perdieron esa baja. Esto fue así de fácil. Aquí viene. Gracias, y le estoy a sus órdenes. Igual está mucho apoyo porque ya empezaron a llegar las solicitudes. Sí, pero está menos. Sí. Y me acabo de ver ahorita que hay una persona que le daba el balasco. Entonces, yo lo que... Es que ahorita todos los bebés nos están destruidos por el agua. Sí, pero ya sé, ya ves eso y es lo único porque en eso sí tengo yo un poquito, no de experiencia, pero sé un poquito. Sí, 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 y ya sé qué es eso. Va, punto y va, pero de todas maneras no se hacen los caminos. Hoy voy a traer a una persona, a la Jornal Morena, viene Luis Preciado, conmigo, que voy a traerlo a la Comisión a las 5 para que esté escuchando ahí, porque quiere decir que me va a moviar mucho por lo general, por eso cambié yo de lado, pero no soy de ningún partido. ¿Cómo? Si, eso ahí ahora... Es que yo iba a llevar un pipa, un muerdo, 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 un muerdo. Nada más que nos conviene como tepatitlenses, porque usted sabe que ya vieron que el federal lo va a manejar. Los domingui, y el domingui me invitó. Y dijo, vamos a fijar esos casi 8000 puntos. Te ocupo aquí. Y yo dije, pues vamos a dar parámetros. Y hoy viene este muchacho para presentar mi cunena. A decir, es nuestro integrante. Es el que se va a generar dentro de la ciflana. Para hacer el puente. Para lo federal. ¿Y San Diego no iban a arreglar con unas cabezas de naranja? No, es que Modena va a estar... Por lo pronto ya está quitando muchas cosas. Ya vieron el seguro popular, ya no... ya no va a existir. Ya, cero. ¿Y ahora? No, ya no va a haber seguro popular, pero siempre ya. ¿Y sabes que fue de los mejores en servicios? ¿No, sobre todo? Bueno. Pero se va mucho como con los gastos ahí. No, bueno. Ponga a alguien que cheque el gasto. Vale, vale, vale. No, 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 no. ¿Es otro dentro barredo o no? No, 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 no. Esto es lo único que hacen. Que se necesita, se necesita. Claro. Pero vamos a arreglar, porque si no, vamos a arreglar. ¿Juntos varios? ¿Preguntos? Vamos. Perdón, ¿es lo mismo? ¿Ajuerdos? ¿Así son? ¿Acuerdos? ¿Sí? ¿Acuerdos? 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 No, yo creo que es que depende de lo que... Ya que se salen todas las comisiones de divisas, ¿cómo que vamos a iniciar ya con la...? Sí, para estar en la misma línea. Yo creo que se desalizaría igual con la antelación para... Yo creo que lo que estamos haciendo nada más es como estrenar. Sí. Exactamente. Puedes agarrar los vuelos como dicen en primera, segunda, tercera y si. A toda velocidad. Entonces, siendo las... Sí, también puedes. Las 10.25. Vamos a programar la sesión e instalación de la comisión de divisas de desarrollo.